Hola, muy buenas noches. Ya estamos aquí en este miércoles 25 de abril en un submarino que ya está calentando esos motores para el partido del próximo fin de semana. Un partido muy importante para las aspiraciones del Cádiz Club de Fútbol en esta Liga 1-2-3. Quedan seis partidos por disputarse para llegar a esas 42 jornadas que forman esta maratón de partidos. 42 kilómetros, ciento y pico metros de la maratón, la que nació allá en Grecia. Pero aquí otro maratón todos los años en la Liga 1-2-3. Hoy tenemos la presencia de una muy buena compañera, sí, pues fuimos compañeras, ella estuvo haciendo práctica aquí. Beatriz Anillo, muy buenas noches. Muy buenas, Hugo. Bueno, hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, sí. ¿Y tu Cádiz qué? A mi Cádiz le está costando encontrar el gol, pero bueno, yo creo que cuando se encuentre el gol, que espero que se encuentre pronto porque queda poco tiempo ya, podemos hacer hasta un buen playoff. Ahora entraremos en materia. Empezamos con mucho optimismo, ¿no es así, don Alejandro Moya? Muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. ¿Tú eres tan optimista como Bea? Yo no soy del todo optimista, pero por eso, porque es que el Cádiz no gana y sin ganar, sin sumar de tres en tres es complicado. Lo que pasa es que si es verdad, después ya hablaremos un poco más tranquilo que el fútbol va por rachas. Yo espero que ahora venga una racha buena de dos o tres partidos seguidos y podamos estar un poco más desahogados y jugar los playoff, claro, que es el objetivo. Ese es el objetivo, indiscutiblemente, el Cádiz llegar a esta altura del campeonato en una situación que si nos las plantean al principio de temporada, Bea, creo que no hubiera ningún caditano, cadista o en este caso aficionado, que no firmara estar en esta situación, a esta altura del partido. Por supuesto, nos da coraje por el hecho de que ha tenido ahí el ascenso directo a un paso y por eso es por lo que la afición está un poco ahí con crispación, pero sí, evidentemente, claro que se hubiera firmado y la temporada con perspectiva ha sido muy buena. Lo que pasa es que ahora estamos en un momento bastante crítico, pero vamos, crítico. Ya quisiera, no hay muchos equipos, pero para nosotros sí, claro, pero por eso, porque hemos tenido el ascenso directo a un paso. Así es, Ale, algo que achacar, porque la afición indiscutiblemente parece que está dividida en dos o en tres o en cuatro porque están los optimistas, los pesimistas, los exigentes, los más contemplativos, pero bueno, al fin y al cabo, esa es la afición al fútbol. No todo el mundo converge hacia un mismo sector. Hombre, está claro que es indudable que lo que ha dicho Bea antes, esto lo firmamos en septiembre porque por segunda temporada consecutiva en segunda estamos a punto de jugar los play-offs. Lo que pasa, claro, que en Cádiz somos como somos y en Cádiz estamos cuarto a falta de seis jornadas y queremos ascender matemáticamente ya. Y hay que saber el equipo que tenemos, hay que saber dónde estamos. La segunda división es una competición muy igualada. Lo que yo realmente, te lo digo de verdad, Hugo, yo no concibo en Carranza ahora mismo es pitar al equipo. De verdad es que no lo entiendo porque no creo que el Cádiz esté haciendo una temporada como para tener que pitarlo. Y además estamos cuartos, es decir, es que no estamos peleando por el descenso, o sea, estamos peleando por ascender a primera división. Con un equipo que, bueno, tiene sus carencias, por supuesto, tiene cosas buenas y cosas menos buenas, pero que ahora mismo no se puede pitar. Esa es mi opinión. No se debe. No se debe, correcto. No, pero sí, es que es eso. Y yo creo que el Cádiz todavía puede luchar, es verdad. Falta el gol. Sin gol no hay nada que hacer en el fútbol, es evidente. Pero bueno, por lo menos la defensa la tenemos bastante buena, por esa parte creo que tenemos algo ganado. Y luego, pues hay que buscar el gol, los centros que pone Salvi que no se pasen por el área, sin que nadie llegue. Y por supuesto lo que no puede ser nuestra esperanza es que simplemente llegue Servando Garrido Queco a dar un cabezazo de marcar el gol. Exactamente. Que ojalá siempre lo marcaran, pero evidentemente no, es que tampoco es su función dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que en este equipo la función primordial, la función donde empiezan a gestarse las bases del equipo o del juego de Álvaro Cervera, empieza indiscutiblemente desde la portería, defensa, centro campo y los atacantes son los primeros defensores cuando se pierde el balón. Con lo cual eso es innegociable. Claro, además Hugo, el Cádiz viendo la clasificación le han encajado 21 gols, es decir, el equipo menos goleado de la categoría. En 36 jornadas. En 36 jornadas. La diferencia con respecto al año pasado es que no tenemos a un jugador que a esta altura llevaba cerca de 17 goles. No están cuajando los delanteros, tenemos cuatro y prácticamente no ha cuajado ninguno. Para nosotros un 70 o un 80% son las bandas. El máximo goleador de nuestro equipo es Álvaro. Las bandas para mí son siempre de los mejores que hay o de los mejores en todos los partidos. Lo que pasa es que, claro, no entra el gol. Y sin el gol es complicado, es complicado. Yo confío en que entre de vez en cuando. Perdona, llevamos tres partidos sin marcar. Sí. Llevamos Gijón, Reus y... Y aquí con Almería. Y aquí con Almería. Tres partidos, sí. Este fin de semana espero que se haya... Pero también llevamos tres partidos, o sea, dos partidos... Y sin ganar desde la cultural. O sea, que es que... Cultural fuera, Sevilla Atlético en casa. Correcto. Vamos a ir porque, bueno, para todas estas cosas, para mejorar indiscutiblemente, hay que trabajar más a esos aspectos que no están siendo bien atendidos o entendidos. Porque aquí están las dos cosas. Una por falta de preparación. Pero yo no creo que eso ocurra porque lo que está claro que Álvaro Cervera también tiene como innegociable el trabajo diario. Y a Bea la hemos visto algunas veces también viendo los entrenamientos. No solamente al primer equipo en Carranza o al Cádiz B en el Rosal. Y vemos que siempre se está trabajando a un ritmo muy fuerte. Se habla de que se compite como se entrena. O se entrena como se compite. Tanto monta, monta tanto. Pero yo pienso que en algunos momentos, y sobre todo ya después de una trayectoria tan grande con estas 36 jornadas disputadas, más los 5 que fueron, creo que, Copa del Rey, ¿no? Osasuna, Almería, 6, perdón. Betty y de vuelta y Sevilla y de vuelta, ¿no? O sea, van 42 partidos. Y vemos ahí al técnico que sigue igual de exigente. Sí, ¿no? Si la intensidad se le sigue siendo lo mismo. Pero es verdad, no sé si es porque ya habrán llegado a las alturas de la temporada un poco fundidos o no sé. Hombre, entiendo que tampoco le gusta escuchar eso a los jugadores. Pero es evidente, no es tan como al principio. Es normal. Pero es que hay que intentar evitarlo. También es cierto que hay jugadores que los respuestos que tienen tampoco dan lo que da el titular. Claro, entonces es complicado. Al momento que se te lesiona alguien también, te pones en duda de qué va a pasar. Y eso tampoco es bueno. El Cádiz también ha tenido, Hugo, perdona, bueno, que ya lo hemos comentado otras veces, una baja importante que se ha sabido más o menos suplir con una persona que ahora también está lesionado, que es Ale. Entonces, por ejemplo, otro día… Fue sanción. Bueno, perdona, correcto. La baja de Ale Fernández. Perdona, fue sanción. Entonces, claro, ahora mismo, sinceramente, no hay recambio para Ale. Espero que pueda incorporarse pronto. Sí, sí, ya lo estamos viendo en el entrenamiento. No ha entrenado Álvaro García, no ha entrenado Kekoyevich, que no va a estar para el domingo. La elongación es bastante fuerte, no va a estar para el domingo. Vemos también ahí a Sergio, el central del Cádiz B, ante la falta de Kekoyevich. Y la de Servando Sánchez, que ayer sufrió un proceso gastrointestinal, con lo cual hoy estuvo en el entrenamiento, pero se retiró para su domicilio, no entrenó. Mañana seguramente el bravo jugador de la Isla de León vaya a estar con sus compañeros, porque si está la baja de Kekoyevich y Servando no pudiese jugar, ya tendría que entrar en lisa el tema de Miquel Villanueva y Marcos Mauro, que son los dos jugadores que quedarían. Sí, vamos. Yo en la defensa, la verdad que estoy tranquila. Prefiero unos jugadores sobre otros, evidentemente, como todo el mundo. Pero la verdad que la defensa me tiene bastante tranquila los recambios que hay. La defensa y ese hombre, ¿no? Alberto Cifuente, que está en su primera juguente o no en su segunda juguente. Es indiscutible. La verdad es que es para quitarse el sombrero, porque con la edad que tiene ya, 37, 38 años creo que tiene, pues todavía fitudo. Le han metido 21 goles y además ha jugado todos los partidos de liga, si mal no recuerdo, y la verdad es que está inconmensurable. Como Ale Fernández también, que es un jugador que vino con un perfil bajo, porque venía incluso de descender con el Elche, estaba cedido por el Español. Llegó a Cádiz en el verano, trabajando calladito, haciendo las cosas bien. Encontró un sitio en el equipo, se hizo insustituible jugando como tercer centrocampista y ante la baja de José Mari ha retrasado. Ha sacrificado su aspecto ofensivo, diríamos, de llegada, de tiros de media distancia, algo que el equipo lo está echando de menos también. Pero claro, si lo pones de pivote, ganas más en defender, en destruir, porque justamente la baja de este hombre ha sido un boquete que no se ha podido llenar todavía. Es decir, además, el mercado de invierno se intentó, pero es que es demasiado. Y lo bonito es que los gratificantes, que ya vaya encontrando sensaciones, decir que aunque se recupere pronto, o antes de lo previsto, José Mari no va a poder participar esta temporada. José Mari tiene la ficha federativa, sin ficha federativa, que es decir, en el mercado de invierno, y hasta que no abra la pretemporada siguiente, el 1 de julio del 18, será cuando nuevamente se pueda presentar la ficha de José Mari para la temporada ya 18-19. Será un gran fichaje para la temporada 2018-2019. ¿Y en primera? Hombre, pues si en primera, mejor que en primera. No, tiene cabida totalmente, porque además es un gran jugador. Claro, porque estamos hablando del aficionado que tiene ilusión, porque una cosa es que tengan los pies en el suelo, la plantilla, el técnico, todo lo que es el entorno interno del Cádiz Club de Fútbol, pero el externo, el que se nutre de eso, de la ilusión, es perfectamente lícito que tengan, y que esa euforia, muchas veces desmedida, pero importante que haya. Claro que es importante, si no, no sería que arranzada con la misma ilusión, con las mismas ganas, ¿no? Todos queremos ascender, es evidente. Bueno, habrá gente que a lo mejor no, pero por lo general se quiere ascender, es normal, le viene bien al equipo, le viene bien a todo el mundo. Y se va a luchar, evidentemente. Hoy hablaba en rueda de prensa, uno de los jugadores, claro, porque aquí estamos, o se está ensalzando en general, el factor defensivo, con esos no sé cuántos partidos, con la portería cero que ha tenido una misma temporada, creo que también es un récord. Ayer leía que el récord de equipo principal y filial, el Cádiz B, en el grupo décimo y tercera división, y el primer equipo en segunda división A, en la Liga 1-2-3, están, filial y equipo principal, creo que es el mejor de Europa, la relación de imbatividad, o sea, menos goles encajados. Pero claro, la defensa empieza desde los que están en posiciones más adelantadas, esos cuatro delanteros centros que están ahora en el disparadero, David Barral, José Ángel Carrillo, Dani Romera, y el que llegó al mercado de invierno, como es Yona Mejía, que están hablando de la falta de gol. Hoy hablaba, y ahora ya analizamos las palabras de José Ángel Carrillo. Sí, a ver, desde un principio sabíamos lo difícil que era esta liga, ¿no? Hay equipos como Granada, Osasuna, que están hechos para incluso acceso directo, y por H por B no están sacando los resultados que ellos querían. Nosotros, gracias a Dios, el Cádiz se ha visto cómo es en el campo, cómo trabaja. Al final no estamos consiguiendo los puntos que nosotros queremos, pero bueno, el equipo tampoco pierde. Sí que es verdad que este año no hemos tenido la suerte de cara al gol. Mis compañeros como yo hemos tenido ocasiones, no han podido entrar, y sí que es verdad que a lo mejor el equipo pues ese tipo de goles lo ha necesitado. Pero también te digo, el Cádiz es un equipo que en defensa no regala nada, es el menos goleado, si no me equivoco, de la categoría, y tenemos que aprovechar eso, ¿no? Tenemos una racha que, como dije el otro día, estamos generando mucho, pero no quiere entrar. Al final el delantero se le exige gol, ¿no? Sí que es verdad que aquí nuestro juego es de pegarnos las aulas centrales, de jugar de espalda, de intentar dejar de cara para nuestro fuerte, que nuestro fuerte son las bandas, ¿no? Creo que no hay excusa. Al final tenemos que marcar gol y es lo que se nos exige. Es normal que la afición también apriete, también exija esos goles, ¿no? Pero bueno, al final también repito que somos el equipo menos goleado y que nuestro fuerte es eso, ¿no? El saber defender y poder contrarrestar con nuestras bandas. No estoy de acuerdo porque el equipo está generando mucho. No es porque nosotros no queramos marcar. El otro día contra Almería nos encontramos con René, el otro día Miñano saca esa mano fantástica, el cabezazo que yo también tengo también le da a Barba, que podría haberlo rematado hoy perfectamente. Otra cosa es que el equipo, si no generase, pues sí, te daría la razón. Pero es que el equipo está generando mucho, pero no estamos teniendo esa suerte que teníamos hace diez jornadas, cuando teníamos la racha de ocho victorias. Me repito, nuestro fuerte es el saber defender y ojalá, repito otra vez, que a partir de ahora podamos estar enchufados y poder marcar. Para poder sumar, creo que tenemos que seguir el camino del partido esta semana contra el Sporting. El trabajo que hizo el equipo creo que fue fantástico y me repito a eso. Tenemos que seguir igual e intentar aprovechar el juego de ellos, que es de jugar, jugar y nosotros defender, intentar robar e ir a la contra, como siempre ha hecho el Cádiz. Y ojalá, yo creo que esta semana va a ser clave y vamos a ganar y marcando, la verdad. Bueno, jugó aquí en casa también y la defensa que tenemos son cuatro bichos y la verdad es que nos preocupa porque es un jugador que lleva 27 goles y cinco asistencias y tienes que tenerlo en cuenta, pero la confianza en nuestra defensa es plena para poder contrarrestarlo. Es el que el Cádiz ha hecho todos estos años, del año pasado a ahora. El Cádiz va a salir como siempre sale, defensivamente muy fuerte y a esperar a nuestro turno e intentar aprovecharlo lo más imposible. Ya te digo, si juega a Mata e intentar contrarrestarlo, si juega a Toni, pues es igual y juega quien juega, al final tenemos que salir mentalizados en que no nos hagan gol y en nosotros intentar aprovecharlo al máximo posible. Son jugadores que su historia lo dice, son jugadores que son muy dinámicos arriba, que les gusta tener la pelota y el uno contra uno son jugadores muy difíciles de defender, pero bueno, al final el Cádiz se refuerza con eso. Ya te digo, nuestra defensa es un muro en eso y nosotros confiamos en eso, en poder defender bien y las dos balas nuestras que estén preparadas para aliar en el momento que ellos puedan. Nosotros defendemos desde Cifuentes hasta el delantero y atacamos desde Cifuentes hasta el delantero. Y al final yo creo que es la grandeza de este equipo, que sabemos a lo que defendemos y sabemos lo que atacamos. Ya te digo, no defiende solo Garrido y defiende solo Cifu. Hay una defensa detrás, hay los delanteros también que se dejan la piel arriba, los dos bandas también se dejan la piel y bueno, al final yo creo que es la grandeza de este equipo, que sabemos defender todos muy bien. Quedan seis jornadas. También te digo que hay enfrentamientos directos, no te estoy diciendo que vayamos a ir a por ascenso directo, pero el Cádiz siempre aspira a lo máximo. Ya te digo, esta semana tenemos un partido muy importante contra el Valladolid, tenemos que salir mentalizados a conseguir los tres puntos y en base a eso, pues Dios dirá. ¿Ganan un par de partidos? Justamente, bueno, Carrillo hablando, defendiendo indiscutiblemente su postura y bueno, pero no ha dicho nada que sea inconveniente. Indiscutiblemente ellos, los delanteros, hacen causa común y ven que, creen que se están haciendo bastantes ocasiones de gol, yo creo que son menos de las que se hacían en esa racha tan positiva donde se ganaron tantos partidos y se catapultó el equipo a la primera posición, pero de todas maneras, lo que está claro, que es irreprochable el trabajo y la actitud de los cuatro que le ha tocado jugar, a veces dos o tres, incluso en el mismo partido, de los delanteros centros. Y como así digo, del resto de los compañeros, o sea que en eso tiene un diez, que la afición en algunos momentos pueda sentirse que el equipo no está jugando bien al fútbol y muestren su disconformidad, también lo veo normal. E incluso, de un tiempo a esta parte, el público es más bondadoso o más generoso que con los futbolistas. No sé si tu padre te habrá contado cuando tú eras chiquita o incluso cuando no había nacido, que la afición era mucho más dura con los jugadores. Sí, sí, eso lo sé. Y yo creo que tanto la plantilla como el entrenador, este año, desde que llegó Cervera, están muy arropados por afición, incluso por prensa. Aunque ahora mismo haya ahí una pequeña guerra, yo creo que están todos muy arropados. No creo de verdad que se habla de la presión que tienen. A ver, evidentemente, claro que tienen que tener algo de presión, pero tampoco creo que es una presión excesiva. porque incluso cuando hacen algo mal, vamos, algo mal, porque puede fallar en cualquier momento, la afición está con ellos, incluso por las redes sociales, aunque se despotrique muchísimo, después a los jugadores se les ponen mensajes positivos y se les anima a que sigan. Entonces, no creo... Porque también hay una interrelación, podemos decir ahora, con esto de las redes sociales, que la mayoría tienen Twitter o Instagram o cosas así, donde hay una interrelación, indiscutiblemente en ese foro, en estos momentos, es positivo en cuanto a los futbolistas, porque se lo... Y porque también creo que ese entorno ha entendido que la unión hace la fuerza y con la fuerza se pueda conseguir el objetivo de estar... Igual el sueño de estar en primera división, que siempre el Cádiz en primera división era un sueño. Una vez hubo ocho años consecutivos de sueños que incluso terminaron en pesadillas. Es que, como bien ha dicho ella, ahora mismo el que el Cádiz juega los play-offs es un premio. Es decir, esto no es... Desde mi punto de vista no era el objetivo a principios de la temporada, que era ascender, pero, bueno, se ha ido desencadenando de tal manera que, bueno, que no vamos a rechazar a esto. Y, por supuesto, claro, ascender a primera división es una ilusión que muchísima gente joven no al hilo de lo que ha dicho ante ella. Yo he podido vivir algo del Cádiz en primera, pero hay muchísima gente joven con 30 años que no saben lo que es el Cádiz en primera. Entonces, tienen esa ilusión de ver al Cádiz en la máxima categoría porque estamos acostumbrados a segunda B y segunda. Entonces, hombre, pues ver al Cádiz en primera la verdad es que, pues, para la mayor parte de la gente joven que va al fútbol es un premio, claro, pero que no creo que sea un objetivo ni lo fue a principio de temporada ni ahora creo que sea la responsabilidad extrema de si no se asciende es un fracaso, ¿no? Ni muchísimo menos. Si no se asciende, pues, el año que viene lo intentaremos otra vez y quizás, porque el Cádiz es un equipo que se tiene que asentar en segunda división. Lo que no tiene que bajar o intentar no bajar a segunda vez, asentarse en segunda y de vez en cuando, pues, ascender porque no, sería un premio, el premio gordo de esa temporada. Claro, pero no tiene que estar en la obligación, sobre todo por presupuesto y por mucha historia, no tiene por qué creerlo. Y como que también si este equipo no supiera jugar un poquito con esa obligación. vamos a dar también un carpetazo porque no solamente está el primer equipo, el Cádiz B, que ya hablamos ayer, que está en una situación inmejorable para este final de liga, quedan tres partidos y está a tres puntos del Ceuta, tiene un partido importantísimo el domingo a las 12 de la mañana frente al Algeciras, aquí en la ciudad deportiva del Rosal. Pero también están las féminas, en este caso el Cádiz Club de Fútbol femenino y aquí sí tiene mayor hincapié el Beatriz. En una zona donde está la opción de jugar estos play-offs, ya lo jugó el año pasado en la liga regular han batido todos los récords, podemos decir, pero queda ese puntito para ese ascenso tan anhelado. Además hay que estar súper orgullosos de ellas porque han hecho una temporada increíble y además todo lo que sea que el fútbol femenino vaya adelante muchísimo mejor si encima defienden nuestro nombre pues fíjate, así que sí, hay que estar súper orgullosos y por supuesto ir a apoyarla. Y sobre todo también lo importante porque día a día vemos mayor integración por parte de la mujer en lo que es el deporte en general y el fútbol en particular y creo que eso también hace que haya más primero más jugadora, más deportista que era una parte donde estaba muy limitado y luego también que el Cádiz Club de Fútbol pueda tener ese excelente plantel de futbolistas que ya la temporada pasada a nivel podemos decir provincial y regional un poco le da esa posibilidad de estar en la élite del fútbol con chicas muy jóvenes sobre todo. Sí, sí, un equipo con gente muy joven que todavía les queda muchísimo por aprender porque fíjate pero sí que un orgullo total tenerlas vamos por aprender pero hay algunas que han aprendido bastante porque hemos visto grandes jugadas juegan mejor que algunos que muchos del primer equipo no, porque aparte que después lo que podía hacer muchas veces que echamos en falta del jugador africano que tiene talento pero que luego a la hora de lo táctico les cuesta más en cierto momento también a la fémina podía costarle pero lo hemos visto chicas que están muy bien ubicadas en el terreno del juego que salen interpretar muy bien lo que son los temas futbolísticos en general muchas veces porque la mujer ha estado muy apartada y ahora estamos viendo una integración importante y sobre todo con talento sí, que es que lo más importante es darle visibilidad que bueno que sí que ya se están retransmitiendo muchos partidos de fútbol femenino ahora lo importante es que también la gente lo vea pero sí vamos bueno el Wanda Metropolitano hubo no sé si fueron 30.000 personas fue brutal en el si mal no recuerdo en el Atlético Madrid Madrid sí pero el Madrid no es del Real Madrid es otro equipo de Madrid el que jugó contra el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid es uno de los equipos más fuertes sí pero sí es verdad que está de moda de unos años para acá está de moda el fútbol femenino y como dice ella ya se le está dando mucha más cobertura mucha más visibilidad desde el punto de vista de los medios de comunicación y bueno eso es bueno porque además la mujer desde hace muchos años pues está participando activamente ya no como aficionado sino incluso jugando a fútbol que eso también pues es bonito y el sábado día 7 de abril hubo una inauguración de una peña justamente Bea Cadiz ahí estamos viendo en la peña de Teo Vargas justamente vemos a la Tata Pepa que recibió ese homenaje por parte de la presidenta en este caso María del Mar Romero que también estuvo con nosotros aquí en el programa del submarino estuvieron representando al Cadiz Pepe Mejía Pepe Mata también como una persona que en la historia del Cadiz ha estado muy ligado siempre y está en esa faceta también estuvo el presidente de la Federación de Peñas Cadiz Fernando Arevalo con lo cual quiere decir que día a día no solamente la integración es de ir al terreno de juego de ir al Carranza de ir acompañando los viajes sino la integración está en que podamos ver a una peña netamente femenina en su directiva los asociados pueden ser varones como mujeres cualquiera de los dos o sea que en cambio las directivas eso es las que mandan van a ser ustedes ahí bueno pero es importante que le tenga la puerta abierta a todo el mundo eso al final es la igualdad por supuesto que sí ahí estamos todos totalmente de acuerdo y el respeto el respeto de unos a otros pero como mismo respeto que se tienen gente del mismo sexo del sexo contrario o sea que primero agradecer sobremanera a Bea porque ella está estudiando periodismo por eso estuvo con nosotros el pasado verano aquí en Onda Cádiz Televisión esperemos que este verano se repita Bea ojalá yo encantada esperemos vernos agradecerte tu presencia y que vayan en los estudios y pronto podamos tener una periodista hecha y derecha aquí en Cádiz muchísimas gracias como muchas otras que hay realmente evidentemente y Alejandro también porque Alejandro tiene su empresa él es asesor con lo cual en esto del IVA de ahora con la renta 2017 tenía muchísimo trabajo pero me dijo bueno voy muchísimas gracias Alejandro a ti Hugo por invitarme y que bueno que no falte el trabajo que eso nunca nosotros nos vamos hasta mañana con más submarinos amarillos que tengan una muy pero que muy buena noche hasta luego chau